Cocina Bueno, parece copa, ¿no? De la buena Señoras y señores Así es la cocina de enhorabuena Es la campeón Es la champion de la cocina Y usted no se puede perder porque ¡Ay! Qué buena receta que tenemos hoy ¿Te gusta el espagueti? ¿Te gustan las albóndigas? Lo mezclamos y lo vamos a comer juntos ¿Qué es sal? ¿Te ves los ingredientes? ¡Mirá! Así es Mirá, espaguetis con albóndigas 560 gramos de carne molida Media taza de cebolla picada Una cucharadita de aceite vegetal Una taza de perejil picado Y una taza de harina de pan O pan rallado Esto es todo esto que está antes Para pan, pan Un huevo Sal, cantidad necesaria Y pimienta Y para la salsa 450 gramos de espaguetis Una cucharada de aceite de oliva Bueno, no olvidé Los espaguetis son para los espaguetis nomás Y la aceite de oliva La taza de cebolla picada Un cuarto cucharada de romero molido Un cuarto cucharada de orégano A ver Dos cucharadas de mantequilla Dos tazas de tomate Con café O sea, pelado y picado Y ajo, cantidad necesaria Esto para la salsa Esta receta es un lujo ¿Qué te parece? ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Bien! ¡Qué buena música! ¡Bien, bien! ¡Buen! ¡Bulpo! ¡Bulpo! ¡Buen! ¡Buen, bien! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya, ya! Espera, espera, espera! Espera, de nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo ¡Esta mosca, Dios! De nuevo, dale, dale Vamos a empezar a cocinar Señoras y señores Señoras y señores Ya empezamos ¿Qué vamos a hacer primero? Tengo tomatitos acá ¿Viste? Y Lauri ya le hizo la incisión Le hizo un corte en cruz Mirá, ¿ves? Superficial ¿Te das cuenta ahí? Solo la piel ¿No? Acá tengo otro para mostrarte ahí que se nota un poquito más ¿Ves? Le hacen un corte en cruz Ahí como lo ves Y ahora qué voy a hacer? Voy a poner esto en agua caliente Ahí rapidito nomás Unos 30 segundos ¿Ok? En la misma agua donde vamos a hacer el espagueti Así aprovechan ¿Ok? Y hacen cocina en la misma agua Ahora Voy a poner un poquito de agua en este bol Agua fría ¿Ok? ¿Por qué? Porque luego Vamos a cortar la cocción Ahí adentro Y ahora mientras carga el agua ¿Qué voy a hacer yo? Voy a empezar a picar A ver, ¿qué puedo picar? Le pico un cebolla ¿Ok? ¿No tal vez el reloj? ¿Eh? ¿Eh? Pero por supuesto señores ¿Cómo no voy a saludar a mi gente? A mi público hermoso Los que amo y quiero Y es imposible que lo estén consumiendo acá Vamos a ver las redes sociales señores Enhorabuena Féate Y mirá Ahí la gente nos manda sus mensajes Sus opiniones O lo que quiera ver y saber Dice A ver Ana María Espinoza dice Rojas No, perdón Cejas Me encanta Dice Un beso para ella Anita Un beso enorme Un beso grande Espero que te guste Lo que estamos haciendo todos los días Inesita Aramayo Encina Super Dice un beso Inesita Hermosa, divina Diego Moreira Diego ya es un cliente ¿Ah? Menorabuena Diego Moreira siempre está Ahí pendiente De las publicaciones en la página Enviar un abrazo A la ciudad de Guayaramerín En el departamento del Beni Un abrazo grande a Guayaramerín Beni Una ciudad maravillosa Y por supuesto Un departamento espectacular Y Diego querido Un abrazo grande para vos Inesita Aramayo dice Oh, estaré pendiente Gracias Gracias a vos por seguirnos Ahí está la gente Que nos ve Por supuesto Ve el programa Y nos sigue en las redes sociales Me encanta Ahí está, ya está listo esto Mira, lo voy a poner en agua fría Así cortamos La cocción ¿Dónde está? Amo el color Es tu color rojo ¿Dice? Qué lindo que se Ahí está Ahí está ¿Ves? Ahí está ¿Ves? Lo ponemos acá Que enfría un poquito Y ahí le sacamos la piel ¿Ves? Bueno, vamos a ver Estamos picando un poquito de cebolla Por supuesto Esta la picamos en cubos Número uno A Para Para mi carnecita Y esta la voy a cortar En pluma ¿Ok? O en pluma Para la salsa ¿Ok? Qué buena música ¿Realmente ¿Saben qué? Te ponen buena música Y cocinar Ah, pues no Es muy mejor ingrediente Buenísimo Imaginate si prendes la tele En la cocina Y vos hoy día Estás queriendo cocinar Prendes la tele Y ves enhorabuena Y te da la buena música Y la buena receta Ese es nada Ese es medio loco peruano A mi me vas a tener que aguantar un poquito Pero vos solo miras y no me escuches No escuches las locuras que digo Bueno, ves Vamos a cortar en pluma esta cebollita Me encanta la cebolla morada porque Aparte de darle color ¿No es cierto? Me encantan estas betas ¿No? Bueno, yo soy enamorado por eso de los insumos Me encantan esas betas Se ve tan lindo en los platos cuando pones un poquito de cebolla morada sin plumas Me siento que le da un color bien simpático Y el sabor Es mucho más interesante Bien, aquí están Una música Echeverry Echeverry Echeverry, esta música romana Echeverry Vale está Bien, me encanta Cuidá eso, buenísimo Buenísimo Uh, esperá Con un circuito con el tamaño Vamos a cambiar de pocillo, vamos a trasbastarlo ¿Ves? Ya tengo la cebollita Pan, 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 pan Ahí está Bueno, parte ya de mis insumos están listos Este tomate después les voy a mostrar cómo Se enfríe O le voy a mostrar uno ¿No? Y después Yo hago el resto ¿Vieron cómo está el corte? Lo único que tengo que hacer, mira Si querés puedes usar el cuchillo, si querés solo la mano Pero Acá La piel así, ¿eh? Salas y sale toda la pielcita ¿Qué te parece? ¿Ok? ¿Qué? Así puede ser como Con todos los tomates Qué buena canción Me encanta Ray Charles Te llama Qué bueno Escuchá, escuchá Dale, dale, un ratito Déjame escuchar Escuchá, escuchá Buenísimo Dintra un momento nuevo es un proceso Te voy a cantar esta canción Dale Escuché, escuché 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 Qué bueno Me encanta Escuché 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 Qué bueno Si les gusta el blues El jazz Este loco es un genio Aquí mismo, ¿no? Voy a poner el tomatito Vamos a ir picando Así En este caso lo voy a dejar Con un poco de pulpa ¿Ya? Porque como es para la salsa de tomate Lo que quiero es que genere, pues, ¿no? Esa Consistencia Semi líquida Más pastosa que líquida Pero Voy a utilizar, en este caso, la pulpa Lo corto en cubitos Para que sea más fácil Para que se deshaga más fácil Y voy a hacer esto Con el resto de los tomates Llegas Bueno, mirá Tengo la sartén caliente Le voy a poner un poquito de aceite de oliva Bueno, un poco de aceite de oliva Porque siempre la gente nos dice Yo siempre decís poquito Y le pones mucho Mirá, aceite de oliva Ya ¿A qué huele? A agua Agua Tiene porque pensé que ya estaba algo Pero yo creo que todavía no Todavía no Mirá, querido Alan, verá ¿Qué voy a hacer? Voy a poner ya la cebolla ¿Ya? Para la salsa Métale, métale Ponemos la cebollita Vamos a dolar la cebolla Es el olor al aceite de oliva Me encanta ¿Ok? Doramos la cebollita Y luego, una vez que esté un poco blando Le vamos a poner Con este pluma, ¿no? Sí, con este pluma Le vamos a poner el ajo Ya Ya Ahí está El ajito ¿Por qué? Porque la salsa tiene que cocinar a fuego lento Durante un tiempo prolongado ¿No? ¿Te acuerdas de Lucas? El italiano que viene a hacer la pizza ¿No? ¿Te acuerdas lo que nos decía? ¿No? En Italia Te acostumbran mucho a hacer la salsa de tomate Y bueno, pues el tiempo tiene que ser prolongado Ahora Le voy a poner el ajo Métale Ahí está Ajito Usted sabe que el ajo Le va a poner un saborcito, mi brother Sofreímos bien Y ya cuando esté sofrito Le vamos a incorporar el tomate con cassete ¿Te acuerdas? Que lo pelamos y lo picamos con pulpa Ahí está, ¿eh? Le agregamos el tomate Oiga, pero mientras tanto, mi hermano querido Mientras estamos esperando que se caliente un poco Y se fría la cebollita Para poder el tomate Quiero comentarle que a partir de hoy Hoy ¿Ponés música de hoy? ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo? Hoy Señoras y señores Vuelve Un hijo Que estaba enfermo ¿Qué hijo? Tres semanas Que estaba ¿Dónde? Delicado de salud, mi hermano Hoy, a partir de las 9 de la noche Vuelve el señor Pablo Fernández ¡Sí! ¡Bien! Va a estar muy, pero muy bueno Y hoy no te lo puedes perder Porque dice que vuelve con sorpresa ¿En serio? Sí, mi hermano Ya era hora, Pablo Bienvenido, qué bueno Tres semanas Lo estuvo delicado Lo más importante Es que su salud está bien Que él está bien Y otra cosa que es espectacularmente importante Es que se programa, compadre Nosotros Así que todo el país A partir de las 9 en punto Están cordialmente invitados ¿Cordialmente invitados? ¿Cordialmente invitados? A que puedan ver la línea de Vistoria Donde se regalan 50 mil bolivianos ¿Cincuenta mil? Ah, 50, mi hermano No, ni 10, ni 30 No, 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 no vamos a jugar Dice, y justo nos de amigos Vamos Mientras él y yo planeamos cómo participar Veamos la nota que está espectacular Por favor, Mayrita, qué quieres, qué decir Así es, primeramente Despedirme De serte mucha suerte Decirte que la familia de Péate Te ha bajado un cariño especial Esa mujer agradecida Te vamos a extrañar Muchísimas, un aplauso por favor Lo importante es que nuestro Pablito Ya está bien Ya puede estar aquí de nuevo Ha sido un gusto hacerle el aguante Por eso estamos aquí Para hacer el aguante a los amigos Con esta pregunta simple ¿De qué lado de la línea van a estar? ¿Qué significa el verbo worry en inglés? Escribir, perder, preocuparse, aprender Tiempo Va pasando el tiempo Silencio al público No sean soplones ¿Cuál será? ¡Correcto! Usted en la casa va a decir conmigo ¡Tiempo! 90 segundos ¡Vacíalo todo! ¡Vacíalo todo! ¡Vacíalo todo! ¡Vacíalo todo! ¿Qué ha puesto la primera escena? ¡Vacíalo todo! ¿Cuál de los siguientes animales? Tiene solo tres dedos en cada pata Camello, gato, oveja, rinoceronte Tiempo 30 segundos ¡Tiempo! ¡Vacíalo todo! ¡Vacíalo todo! Lo que fue, no vamos a decir la última noche, no sé, pero la última participación de Alejandro Rodríguez en la división y que lo hizo muy bien. Sí, espectacular. Gracias a Alejandro, un aplauso para él también. Sí, buenísimo. Ahora vamos a ver pronto. Y hermano, lo importante es que ya hoy se van otros 50.000 bolivianos y está Pablo Fernández. Exactamente, ahora están en la época de amigos. O sea, que si queremos participar es ahora, Rodríguez, yo he mandado dos cartas. Buen día. ¿Podemos participar nosotros? Ahora vamos, ¿no? Las preguntas y yo los juego. ¿Es verdad? Claro. No, para que vean que, ¿no? Todos pueden participar. ¿Cómo hacerlo? Y los 50.000. Si no es que veamos sin perdano. 40.000, 10. Claro, o sea, ¿cómo? 40.000, 10. 40.000, 10. No, no, no me tengo muy bien nada. ¿Cómo son los amigos, no? Bueno, seguimos, señores. Entonces hoy, desde hoy hasta que termine esto, 40.000, 10 igual, ¿no? Yo me tomo el 40 y vos el 10. Ah, ahora cambiaste de opinión, ¿no? Te toqué el plato y te dolió. Bueno, ya tenemos la cebolita y el ajo bien tostado. ¿Ok? Ven que se hizo un poquito más de gana, suelta un sabor dulce y le voy a poner el tomate. Ponemos el tomate y ahora esto sí tiene que cocinar con un tiempo prolongado, unas dos, tres horas. Ahí está. Y ahora le voy a poner acá un poquito de orégano. Mientras la horita, mira, ponemos el orégano en la mano, lo trituramos bien finito y va cayendo en nuestra cacerola. Mientras tanto, Lauri me va a pegar un poquito de perejil, ahí porque después vamos a empezar a hacer las albóndigas. Pero ella no sabría hacer esto ni nada de lo que sabe si no hubiese estudiado y estuviese estudiando en IGA. Instituto Gastronómico de las Américas, por supuesto, la mejor escuela de Latinoamérica. Venía a San Martín, calle 5, este final pasillo 1 para que vos te invieras ya mismo a todos los cursos que tiene. Los cursos cortos de chef express, cocina italiana, española y francesa, cocina dietética, cocineritos para los más chicos. Las cocinas japonesas, sushi, en fin, un sintín de cursos que vos podés optar en IGA. Y por supuesto, en agosto, ya, 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 a dos semanas para que empiecen los cursos intensivos de cocinero profesional. Vas a ser un chef profesional. Pero ¿sabés cuál es la ventaja de si te vives en agosto? Que lo vas a hacer en un año y medio en VG2. Porque es intensivo, ¿qué te parece? Es y mucho más sobre IGA. Bueno, señores, mirá, le pongo acá, perdón. Claro, vos hacías antes en dos. Entonces ahora se va a hacer un intensivo a partir de agosto y va a terminar en diciembre el primer año. Lo que los locos empezaron desde enero. Buenísimo. Bueno, mirá, ya tengo esto listo. Ahora le vamos a poner todos los ingredientes. ¿Ok? Sal, porque la sal va a hacer que salgan todos los jugos de la preparación. Luego recilicamos. Bien, ahí Echeverry, gracias. La verdad es que te voy a poner... Este es más liviano, pues. Este... Ya. Pimienta. Ahí está. Le voy a poner... No, 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 no. Mira, pimienta. Y ahora, algo bien importante que yo utilizo siempre en mis preparaciones. Un poquito de azúcar. En realidad esto ya es azúcar morena. ¿Ok? Para que sea un poco más saludable. ¿Por qué? Porque como estoy usando la pulpa del tomate... ¿Se acuerdan ustedes que yo siempre les digo con casés, sin piel, sin pulpa? ¿Por qué es eso? Porque en la pulpa es donde está la acidez. Y la gente que tiene problemas estomacales o de la acidez le va a hacer daño. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo un poquito de dulce para cortar esa acidez. Y por supuesto el sabor también se lo transfiere. ¿Qué más voy a hacer acá? Tengo la cebolla morada picadita. En cubos bien pequeños. En brunoise. Dos milímetros por dos milímetros. ¿Ves ahí? Ahí bien picadita. Le voy a poner agua. ¿Ok? Y la voy a dejar en agua. ¿Para qué? Para que suelte todo ese ácido. Porque la voy a utilizar para mezclarla con la carne molida y con el resto de los ingredientes y hacer la salbóndiga. ¿Ya? Bien picadito. Bien finito. El romero le va a transferir un aroma y un sabor muy peculiar. Que la verdad le da muy bien a la carne y al cerdo. A la carne de res, ¿no es cierto? Y a la carne y al cerdo. Son primos hermanos. Se llevan muy bien. ¿Ok? Ah, mira. Romero. Con eso que acabas de ver que le puse basta y sobra. ¿Por qué? Porque así como es muy aromático y rico, el sabor es muy invasivo. ¿Ok? Es muy fuerte. Ajo. Ajo picado. ¿Ok? Qué romanticismo este verde. Le voy a sacar el agua a la cebolla. Cebolla morada. Ahí está. Pasamos bien el agua. Le ponemos acá cebollita morada. Ahí está. ¿Qué grupo es este? Suena con... ¿Qué? ¿Me hablas al son de Echeverry? Ah, de Carpenter. Buenísimo. Gracias, Echeverry. Bien. La verdad que con Echeverry uno aprende música. Bueno, mezclamos bien todo. Perejil. Ya. Una buena cantidad de perejil. Ahí está. Y vamos a mezclar bien. Primero mezclamos y después vamos a permazar con la mano. ¿Ok? Ahí está. Un poquito más. Y ahora mirá. Un huevito. Poqui, poqui, poqui. Huevito. Y vamos a mezclar. Si nosotros hacemos esto por un tiempo determinado, prolongado, y apretamos la carne y la amasamos y le damos con la mano y demás, lo que vamos a generar es que la carne empiece a activarse, ¿no? Porque tiene colágeno, ¿no es cierto? Todos tenemos colágeno. ¿No se acuerdan que ustedes toman colágeno para la cara a las mujeres? En realidad para cuidarse es justamente el colágeno, es eso que se activa en la carne, las proteínas, y va a empezar a ligar. Y va a ser más fácil hacer las albóndigas. Entonces, llega un momento en que tengo que dejar, por supuesto, mi cuchara, ya, a un lado, para empezar a hacer esto. Pero, de este lado le voy a poner un poquito de, aquí está, harina de pan o pan molido, como se conoce generalmente. Luego, ¿qué voy a hacer? Mirá. Una tabla, una tabla, una tabla. Y ahora me voy a hacer una. Voy a sacar una tablita plástica, ¿no? Lo vas a apretar bien. Y la carne empieza justamente a soltar el colágeno. Se empieza a unir todos los ingredientes y se empieza a hacer más ligosa. ¿Ya? Así es como lo ven. Podés incorporarle un poquito de pan molido. Si es que tiene mucho huevo, esto va a ayudar a que se seque un poco la preparación y sea más fácil de aglutinar todos los ingredientes. ¿Ya? Ahí está. Carne molida, ¿qué te aconsejo yo? Andate al carnicero de confianza, ¿ok? ¿No es cierto? O, comprate vos ahora un moledor de carne que vienen manuales, que no son muy caros. Cosa que vos vas a estar seguro de lo que hay ahí. ¿No es cierto? Porque a veces uno no sabe la calidad de la carne que te venden, entonces es una mejor forma. Ahí está. Yo, por ejemplo, hago siempre mis hamburguesas, mis chorizos. Y puedo hacer hamburguesas de punta de ese, de cuadril. Inclusive me he hecho hamburguesas de jiva, que acá en Santa Cruz se acostumbra mucho comer jiva. Que es la parte del lomo, del nelore, del animal. ¿No? Señorita. ¿Cómo está usted? ¿Me puede abrir la sal? Por favor, ¿quién está? Por favor. ¿Tocan? Echaleos. Bueno, mirá. Sigo haciendo las bolitas de carne. Ahí está. Perfecto. Y las sigo empanando. Ahí está. ¿Ves? Vamos a terminar con estas. Mientras mi salsita, mirá, mi salsa ya, de a poquito, fuego bajo, se sigue cocinando, se sigue haciendo. Ahí tengo las arbonitas también. ¿Ves? Me encanta. Esto es todo pronto ya. Y usted en casa puede hacer esto. Ahora, si buscas lo puede hacer de pollo, puede hacer de pescado, vas a hacer de pollo, vas a hacer de pescado, ¿no es cierto? Puede hacer de salmón, de trucha. ¿Sabes lo que te ocurra, pues, no? Obviamente, si vas a hacer de pescado, ponele, en vez de perejil, le puedes poner cilantro, ¿no es cierto? Y vas a hacer de chancho, que rico de chancho, alguno es de chancho. Le puedes poner romero. ¿Qué? Hierbabuena. Bien, Javi. Ahí está. Hierbabuena le puedes poner. ¿No? Buenísimo, buenísimo. ¿Ya? Y capaz que puedes hacerte una... Ahí está. Bueno. Voy a seguir rebozando mis albondiguitas. Y una vez que las termine, voy a poner la fenaladera. Ahí está. Huele riquísimo. ¿Así, Cruz? ¡Qué rico! Vamos a seguir con la cocina. Y ahora ya tengo pronta la pasta. ¿Qué le parece? Mira. Pasita pronta. ¿Eh? Ahí, para que lo vean riquito. ¿Qué tal, Enriquito? Mira. Ya está pronta. Le puse un poquito de sal al agua. Perdón, hermano, porque tengo que servir. Le puse un poquito de sal al agua, justamente, al final, ¿no? ¿Para qué? Para que el fideo tenga, pues, un saborcito, ¿no? Ahí está. Mira. Voy a servir acá. No se preocupe, porque después vamos a limpiar los bordes. Ahí está. Mira. Y esta es una porción de pasta para una persona. No se olviden que la pasta es mucho carbohidrato. Y esto, uno queda lleno. ¿Ves? Me encanta la pasta. Me encanta la pasta. Y a los chicos también. Ahora, voy a servir mis albóndigas. Que, mira, primero las tengo fritas así, ¿ves? Enriquito, ahí está. Las tengo fritas primero, las freí en un poquito de aceite. Y luego las termino de cocinar en la salsa. Entonces, quedan crocantes por fuera y terminan su cocción y agarran un poquito del sabor de la salsa. Mirá lo que es esto. Ay, Dios mío. Uy, mirá. Mirá, Enriquito. ¿Lo vas a hacer en casa o no? Claro que lo vas a hacer, hermano. Mira, le voy a poner un poquito más de salsa. Salsita. Y un poco más de salsa. Yo le dejo así la salsa de tomate. Con las cosas sin procesarla. Justamente porque para mí le da un poquito más de sabor. Y voy a poner tres albóndigas, ¿ok? No se olviden que en la cocina siempre números impares, ¿ya? Le vamos a poner un poquito de perejil. Y ahora voy a llamar a mis compañeros para que vengan a probar. Alan, me siré. A ver, si se anima. Unos cubiertitos. ¡Venga, Alan! ¡Venga, mi hermano! ¡Venga, mi hermano! Mira, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Bueno, si no lo sabías, y si lo sabías, lo respeto a la gente. A ver. La pasta se come así. A ver, eso. ¿Qué? Cucharita. Le damos la vuelta. Ahí. ¿Eh? Por eso te deciden, nunca la pasta con cuchillo. Ah, no hay que cortar. No. Ahí está, ¿eh? A la macarena, a ver. Espera, cucharita. ¿Qué? A ver, la pólmiga. Y nunca me salió. Vale, dale, dale. Igual, me sale el... Es que está rico. De hecho, sí. Está de las pólmigas, bro. Qué bueno que está esto. A ver, va. Va un poquito de la emoción. ¿Es rico, no? Está caliente, sí. Ja, 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 ja. Vengan, señores, señores. Es buenísimo. Por eso siempre hay que servir el plato y esperar por lo menos unos tres minutitos. Hasta que se termine. O sea, sirve de ahí a la mesa. Claro. Y en el transcurso se va a temprar, porque de aquí mucha aliento se mejora el limpo. Mi hermano querido, si te gustó, que nos gustó en las seis de fin de semana. Usted, 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 usted. Esto fue la cocina de Enhorabuena. Cocina.